Hola a todos, soy José Manuel, mecánico del departamento de movilidad CASE de CESBIMAP. Hoy en nuestro banco de pruebas voy a mostraros un identificador de fluido refrigerante R1234. Este equipo, el Mini ID de T-Line cedido por MIAC, indica de una manera rápida y precisa la concentración de refrigerante R1234, el 95%. Para ello utiliza un sensor infrarrojo no dispersivo, para determinar la concentración de los diferentes refrigerantes R134A, R22, así como de hidrocarburos y aire. Como veis, el equipo incorpora una tubería con un filtro para que el aceite no pueda dañar el equipo, una toma para la conexión de baja presión, dos pinzas para la conexión de 12 voltios y una bomba para su calibración. Después de realizar el análisis, el equipo nos marcará válido si supera el 95% de pureza o no válido si es inferior. También nos mostrará si en el circuito excede de aire. Antes de empezar a trabajar en el sistema de aire acondicionado debemos tomar siempre ciertas medidas de seguridad. Siempre hay que utilizar gafas de protección para los ojos y guantes cuando se trabaje con refrigerantes. El escape del refrigerante presenta peligro de congelación. Siempre hay que realizar la prueba con el sistema de aire acondicionado apagado y si ha estado en funcionamiento dejar reposar el sistema unos minutos. En primer lugar conectamos las pinzas a una conexión de 12 voltios. Los leds empezarán a parpadear y en este momento damos al siguiente. Comenzará el calentamiento. Durará unos 90 segundos. Seguidamente parpadeará el led de calibración. Ahora debemos pulsar la bomba cinco veces. Dar a siguiente y esperar unos 60 segundos a que termine la calibración. Se encenderá a intervalos la fase de analizar. Seguidamente conectamos la toma de servicio al circuito de baja presión y pulsamos siguiente. El led se quedará fijo y el equipo analiza el fluido dando un resultado de válido o no válido. También nos indicará si contiene exceso de aire. El equipo dispone a sí mismo de un led que en caso de fallo interno se encenderá indicándonos un fallo del propio equipo. Como podéis ver es una máquina muy útil e indispensable en nuestro taller si nuestra máquina de aire acondicionado no dispone de analizador ya que nos evitará contaminar la botella de estación. A la vez es muy sencilla de manejar para cualquier técnico certificado del taller. Si os ha gustado nuestro vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!